Buenos días, un cordial saludo desde Buenos Aires y desde la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y muchas gracias por conectarse a esta reunión. Hoy tenemos el honor de contar en este espacio con la presencia de la doctora Sonia Toledo Azúcar, a quien le agradecemos por hacerse un espacio en su agenda para acompañarnos en esta oportunidad, en la que nos va a ilustrar sobre el tema lengua e interculturalidad en tiempos actuales. A la audiencia le informo que esta reunión va a tener una duración total de una hora, incluidas las preguntas para la conferencista, por lo que los invitamos a formular sus preguntas en el chat para una mejor administración del tiempo. También les agradecería que tengan a bien mantener silenciados sus micrófonos. Continuando con esta introducción, les comparto que cuento con la participación en calidad de moderador del profesor Alejandro Parini, quien es decano de la Facultad de Lenguas y Estudios Internacionales en la Universidad de Belgrano, quien moderará este encuentro. Adelante Alejandro, la sala es tuya. Bueno, muchas gracias Estela y bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de en qué lugar del globo del planeta estemos. Para nosotros acá en Buenos Aires es buen día y casi buenas tardes, porque son las 12 de mediodía. Bueno, y bienvenidos también. Yo les voy a presentar a la doctora Sonia Toledo Azúcar, así ya ella puede comenzar con su charla y mantenemos el horario estipulado. Sonia Toledo Azúcar es doctora en filología hispánica por la Universidad de Valladolid de España, docente e investigadora en lingüística aplicada al español como lengua extranjera. Es también coordinadora académica del programa de español de la Pontificia Unidad Católica de Valparaíso en Chile. Sus áreas de especialización son la gramática, la pragmática y la metodología en la enseñanza del español como lengua extranjera. Ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y es autora y coautora de los libros Chile, lengua y cultura, ediciones Universidad Católica 2011, actos comunicativos en español, lengua extranjera, ediciones universitarias de Valparaíso en 2018, el voceo en América, origen, usos y aplicaciones, APRIS Editora 2020. Como investigadora ha realizado pasantías académicas en España, en Suecia, en Brasil, Argentina y China. Es miembro de las redes China y América Latina, enfoques multidisciplinarios, grupo de pesquisa en pragmática, consulting for country and area studies en lenguas extranjeras. Es evaluadora de artículos y trabajos de pre y posgrado en universidades extranjeras como Colombia, España y Suecia. Respecto de su labor docente, cuenta con una amplia trayectoria en la formación docente en español como lengua extranjera, tanto en universidades nacionales como internacionales. En la actualidad, es docente e investigadora responsable del proyecto PIAE, LE, Sonia, después me corregirá, PUCB, sobre desenvolvimiento discursivo, pragmática e interculturalidad de aprendientes de español en contextos de inmersión universitaria en Chile. Doctora Sokart, su turno, la dejamos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias, Estela. Alejandro, agradezco tu generosa presentación. Quiero agradecer en primer lugar a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, a Estela Vila, a Alejandro Marini y a las universidades miembros de esta red por esta invitación y por este espacio de diálogo que permite una temática que vamos a hablar el día de hoy, que es lengua interculturalidad. También quiero agradecer a mi universidad a través de la Dirección General de Asuntos Internacionales por posibilitarme también este diálogo. Y quiero agradecer a todas y a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Buenos días, buenas tardes. Valoro mucho que a esta hora estén apoyándome y apoyándonos en esta iniciativa. A continuación partimos con la presentación. Les agradecemos y les agradezco si en el chat pueden contarnos de qué parte del mundo nos están acompañando. Inmediatamente comparto la pantalla. ¿Qué es la lengua interculturalidad? Ok. Entonces, hoy día vamos a conversar acerca de lengua interculturalidad en tiempos actuales. Quiero partir con una cita, algunas palabras, del discurso del escritor Arturo Pérez Reverto, que realizó en conmemoración de una celebración del mundo en el 2019. Y dice lo siguiente, una lengua no solo abraza a la gente que la habla, sino que apuntala una identidad, una manera de ver el mundo, afrontarlo, de compartirlo, de interpretarlo. Un idioma es un lugar de todos, una memoria compartida y un código abierto. Esto nos dará paso a la presentación que tengo el día de hoy, que supone algunas conceptualizaciones, reflexiones, desafíos. En el contexto de la educación, ya en nuevos tiempos, que suponen procesos de apertura económica, la globalización del conocimiento, el desarrollo tecnológico, las plataformas digitales y la flexibilidad de las fronteras culturales, según Hernández y Arsiniaga 2014. En efecto, los flujos migratorios, la movilidad universitaria internacional, los desplazamientos laborales y, por supuesto, otros fenómenos sociales, culturales y políticos, han trazado un escenario de acción de praxis educativa en la que los conceptos de lengua e interculturalidad han jugado un rol de relevancia. Dentro de las consideraciones iniciales, tomando la introducción, tanto con la cita de Pérez Reverte, con esta diapositiva anterior, podemos partir con acción. Todas las culturas que se ven continuamente influidas no pueden ser consideradas de un modo territorializado, según Cercú 2002. En esta misma línea, es indiscutible, vamos de una sociedad monocultural a una sociedad multicultural, eso ya hace tiempo, por consecuencia de las actuales realidades sociales y políticas, señala Hidalgo Hernández, del 2017. Y conceptos como el que nos reúne el día de hoy, lengua e interculturalidad, resuenan con un peso importante en diversas dimensiones, disciplinas del conocimiento y del quehacer o las prácticas educativas. Ahora bien, si vinculamos estos dos conceptos, podemos pensar que la lengua es un anclaje intercultural. Se define lengua ya no como un sistema de signos, de códigos y de patrones. Ya estamos todos de acuerdo que esa conceptualización estática de la lengua ha sido reemplazada en el aprendizaje de segundas lenguas y en otras dimensiones, como una práctica cultural dentro de un escenario comunicativo intercultural. A su vez, la interculturalidad se ha definido como un entramado de significado de un grupo más tejido cultural del otro. La sinergia, la vinculación y el diálogo, entonces, entre el concepto de lengua e interculturalidad, supone una visualización de un anclaje, de un círculo virtuoso, tanto en el sistema de educación actual en diferentes partes del planeta, como en la línea que corresponde a mi especialidad, que es español. Como le he puesto a mi gira. Partamos con la conceptualización de lengua. La lengua tiene una vinculación estretísima con un contexto social y cultural determinado, absolutamente, y da cuenta de las condiciones de la sociedad. Como hablábamos al inicio de esta presentación, entre ellas, las migraciones, la mezcla identitaria emergente, según Cruz y otros del 2013, el digiculturalismo, como leiva, la alfabetización digital, o livencia 2013, el multiculturalismo, la interculturalidad y la transculturalidad. De ahí, entonces, todos debemos considerar, independiente de la disciplina y subdisciplina, dentro del área de la lingüística, por ejemplo, que la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino que es un instrumento de integración social. De ahí se produce, entonces, la conexión entre lengua e interculturalidad. Como conceptualizaciones y alcance, podemos definir la lengua como un concepto y un proceso cultural. La evolución, entonces, desde concebir la lengua como un producto, evoluciona a considerar la lengua como una construcción, más aún como una co-construcción de conocimiento y un proceso dinámico cultural. Por otra parte, la lengua constituye, sin lugar a duda, una seña de identidad. Es decir, la lengua es un marcador identitario. Y, ya lo hemos conversado, depende un diálogo y una sinergia entre dos conceptos que también dialogan y después forman una tecnología con el concepto de lengua, que es cultura e identidad. En concreto, la lengua está condicionada por el conjunto de patrones, códigos, guiones, y conocimientos compartidos por sus hablanos, el llamado etocultural. Si esto lo aterrizamos al tema del español, la lengua es un elemento identitario de los países hispanoparlantes, pero considera la diversidad que supone las diferentes variedades del español y las características propias de la sociocultura. Veo ahí muchos colegas del otro lado de la pantalla, muchos colegas de diferentes partes de América Latina, acompañándome y acompañándonos en este momento, y saben que dentro de las variedades del español, el español de Chile tiene características particulares como cualquier otro. tenemos un canibalismo lingüístico donde cortamos fuertemente algunas sílabas, también aspiramos otra, tenemos un número impresionante de soónimos que nos dan el sello del español de Chile a nivel coloquial, pero también transversal. el vocabulario que caracteriza a los chilenos, que muchas veces se dice la forma especial de hablar de los chilenos, la rapidez en la realización de discursos y diálogos, entre otras características de nuestro registro, variedad lingüística. Por su lado, si pensamos en la interculturalidad, se ha constituido durante las últimas décadas, y eso también es indiscutible, un objeto de intenso debate y estudio de diferentes disciplinas y orientaciones. Esto es tremendamente positivo porque hace ya algunas décadas esto se abrió a ser una conversación no solo en el espacio de la segunda lengua y en el espacio del español como lengua extranjera, sino que también depende y ha permitido la interdisciplinariedad con otras líneas temáticas y orientaciones del conocimiento. La interculturalidad, entonces, dentro de la infinidad de definiciones y acepciones que tiene, me quedo con la siguiente. Un artículo muy interesante que se llama La educación intercultural, concepto, paradigmas y realizaciones, y se concibe, entonces, la interculturalidad como la mayor expresión de diálogo, interacción, tolerancia entre culturas. Claramente, con esta definición, uno puede concebir la sinergia, el diálogo y la conexión estrecha entre estos dos conceptos que traigo hoy día, que es lengua e interculturalidad. Ahora bien, respecto a la interculturalidad y su conceptualización de alcance, como lo vimos con la lengua, podemos decir que la interculturalidad aboga por el diálogo. Encuentro con esa otredad o esa alteridad, ese otro. Supone una dialéctica, que es entre identidad y alteridad, pertenencia y diferencia, mismidad y otredad. Y ahí está, entonces, la riqueza de este concepto. Cómo este concepto ha impactado de manera muy poderosa en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, y en mi caso, en el español como lengua extranjera. La interculturalidad resulta, entonces, de la interacción, entre otras cosas, entre hablantes de diferentes orígenes lingüísticos y culturales. Ahora bien, desde la antropología y otras líneas, interculturalidad es un concepto mucho más amplio, por supuesto, que va a suponer el diálogo y la interacción y lazos, no solo con hablantes o actantes de orígenes lingüísticos diferentes, sino que también dentro de las culturas o la sociocultura hay subgrupos culturales donde la interculturalidad también va a tener un rol fundamental. Ahora bien, en el caso del español, su enseñanza como lengua extranjera o segunda lengua, la interculturalidad constituye un elemento clave para facilitar la inserción de los aprendientes en la sociocultura de agogida, o llamada también el país de la lengua meta, principalmente en el caso de los estudiantes extranjeros que llegan a nuestros países latinoamericanos que están en un contexto de inmersión, es decir, cuyo objetivo es no solo aprender la lengua, sino que también subsumir los patrones lingüísticos, los guiones, las facetas culturales que constituyen nuestro ser latinoamericano. Como pueden ver, antes de hacer este dibujo que finalmente, imagen que finalmente me sonaba mucho a un caligrama, es interesante que tiene o aporta a toda esta reflexión y a esta temática, el concepto de una mirada caledoscópica, un caledoscópio, en qué sentido, en la afluencia y la latencia que ha habido de conceptos que tienen como adjetivo lo intercultural o la interculturalidad. Pensemos en la comunicación intercultural, la conciencia intercultural de un actante, de un hablante, la identidad intercultural, la competencia intercultural que desarrolla un actor intercultural. Si uno toma, por ejemplo, diferentes papers o artículos o libros que tratan el tema de segundas lenguas, lenguas extranjeras, educación, inclusión, todos estos conceptos fluyen, fluyen en conexión entre ellos, por eso la idea de que este gráfico, esta imagen, da una mirada caledoscópica a la educación y cómo se ha enfrentado el tema de las segundas lenguas, me parece representativa. Me voy a centrar por temas de tiempo y por ser un área específicamente de español como lengua extranjera, con un desarrollo en términos de la literatura muy interesante, que es comunicación intercultural y competencia intercultural. Me permito antes compartir con ustedes una definición de comunicación, me permite establecer una palabra clave, es la convergencia que hay entre estos dos conceptos de lengua y de interculturalidad, y que trae, junto con esta vinculación de esta viada, una triada, que es el concepto de identidad. Cito, la comunicación es el fenómeno social en el cual los individuos que viven en colectividad buscan ponerse en relación los unos con los otros, establecer reglas y normas de vida de su comunidad, de crear un pensamiento que les permita reconocerse en una identidad cultural común. Me pareció una, Chando 2005, me pareció la definición de comunicación cumplísima que recoge este movimiento que ahí también está graficado en esta triada. La triada generalmente o la diada era lengua y cultura. Sabemos que no se puede enseñar una lengua con cultura, una lengua y una cultura sin la lengua que ya es una conceptualización conocida por todos. Yo creo que un paso más allá supone interiorizarnos de estos tres conceptos. ¿Cómo estos tres conceptos funcionan como un engranaje de ahí la imagen interconectado que me permite no solo ver el tema de cómo afronto el aprendizaje, la adquisición de una segunda lengua, en mi caso del español, sino como cuál es la mirada a la educación y al proyecto educativo de todas las universidades latinoamericanas que es lo que nos convoca el día de hoy. Me permito también leer una cita que me pareció muy interesante del director del Instituto Cervantes y intelectual García Montero que en el anuario Cervantes del 2021 señala lo siguiente lengua, intercultura, identidad ahora voy con la cita conviven un movimiento continuo que exige meditar la unidad los matices las diferencias las transformaciones que más con los matices las diferencias pensar en todos los rasgos lingüísticos y culturales de nuestro continente de América Latina incluyo también al hablar de panhispanismo España y las transformaciones que esta pandemia nos ha traído en la manera de concebir la educación de concebir cómo enseñar una segunda lengua en este momento bueno hablando de interculturalidad y concentrándome en dos de las conceptualizaciones de las que hablamos y vimos en este tema calidoscópico parto con la comunicación intercultural y me permito resumir tres miradas la primera de Hidalgo en 2007 que señala lo siguiente la interculturalidad implica una comunicación comprensiva llamada tolerancia respeto entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio siendo a través de estas donde se produce el enriquecimiento mutuo por consiguiente el reconocimiento y la valoración de cada una de las culturas en un marco de igualdad por su parte iglesia señala en la misma línea en la comunicación intercultural el proceso de decodificación de otras culturas implica establecer comparaciones siempre odiosas son las comparaciones pero a menudo inevitables es decir una relación entre lo cercano y lo distante mi cultura y la otra cultura pierdo mi cultura para adquirir la otra cultura yo creo que no va por ese lado sino que va por esta sinergia esta simbiosis en ir y venir en dos direcciones bidireccional de las relaciones entre el yo y el otro cuando uno está aprendiendo una segunda lengua principalmente cuando uno está en un contexto de inmersión y dejo para el final esta reflexión que a mi juicio hace una crítica a las infinitas definiciones y acercamientos que hay sobre la conceptualización de la interculturalidad la interculturalidad lo intercultural no puede ser reducida a una simple mezcla fusión combinación híbrida de elementos tradiciones prácticas culturales es más que eso yo pensara en un esquema matemático de estos dos círculos que convergen en este rayado la interculturalidad tendría ese espacio de privilegio ahora bien con respecto a la competencia intercultural que desde Bayram podríamos citar una serie serie de autores estamos hablando de a partir de 1992 en adelante se ha hablado de hablante intercultural yo prefiero hablar de acto intercultural acto social intercultural y sobre el concepto tremendamente estudiado que es de competencia intercultural dentro de las definiciones de este concepto he elegido esta que es la habilidad que es una palabra clave habilidad o destreza para el uso de la lengua un contexto en el cual se ponen en juego de entidades culturales diferentes es decir modos como los participantes en un acto de comunicación un acto comunicativo se definen a sí mismo y conciben el mundo la interculturalidad se tiene como objetivo central y es muy simple y muy potente el conocimiento y el reconocimiento de la diversidad por último el valor vimos definición vimos también el objetivo el valor de la competencia intercultural rompe estereotipos culturales contextualiza estimula la tolerancia y el respeto hacia ahora bien centrándonos y haciendo un guiño a la internacionalización que en el programa de español que coordino está dentro de una dirección general de internacionalización podemos concretar esta relación entre lengua e interculturalidad como por ejemplo con la movilidad universitaria la movilidad universitaria internacional es lo que propende un diálogo intercultural tiene por un lado el desarrollo de habilidades lingüístico lingüística comunicativa por supuesto cuando un estudiante cruza del otro lado del charco o vienen desde lejanos desde el Asia obviamente tienen un objetivo del continente digamos asiático tienen como un objetivo el desarrollo o el perfeccionamiento de sus destrezas comunicativas tanto en la oralidad como en la escritura pero también aquella persona que valiente que toma el desafío de hacer algo que también he llamado la travesía desde su país de origen al país de la lengua y cultura meta desarrolla o viene por la adquisición y el desarrollo claro que sí de destrezas culturales ya no solo de destrezas culturales sino que las habilidades también interculturales y porque no transculturales las universidades que acogen un proceso de movilidad universitaria deben facilitar entonces a los estudiantes extranjeros la comprensión de esta llamada autredad o alteridad que rodea en su entorno universitario de modo de promover una visión y aquí hay un punto clave más dinámica de las culturas sabemos que la lengua no es un producto es un proceso cultural sabemos también que las culturas no son estéticas menos los grupos culturales y ya lo hemos visto claramente con esta pandemia como el concepto de un nuevo paradigma llamada también post crisis ya post pandemia nos ha hecho repensar nos ha hecho resituar los elementos que convergen no solo en la educación sino que también en el caso de mi acer mi pasión por cierto de la enseñanza de una segunda educa entonces cabe preguntarse preguntarnos ¿cómo qué más podemos hacer para estimular para repensar el concepto de lengua como les he propuesto para resituar el rol de la interculturalidad en esta diada de lengua e intercultural y como universidades a cargo de la internacionalización los procesos de movilidad ¿a dónde vamos? son nuevos tiempos por lo tanto nuevos hablantes nuevas narrativas y nuevos desafíos español como lengua extranjera como cualquier idioma juega un rol fundamental a la hora de promover la interculturalidad ¿por qué? porque en una situación de contacto entre hablantes de diferentes lenguas ya lo hemos visto se produce por cierto les guste o no les guste a este hablante un contacto entre diferentes culturas por lo tanto no es menor el aprendiente no es una tarea menor el aprendiente español debe establecer un diálogo no es un ejercicio fácil entre su cultura y la otredad o sea la cultura meta y comunicarse entre hablantes nativos es decir entre hispanoparlantes con las diferencias en las variedades del español ya es una actividad compleja más lo es en el caso del encuentro de un hispanoparlante es un aprendiente de español como lengua extrajera sé que del otro grado de la pantalla ustedes deben estar pensando cuántas experiencias han tenido de toques culturales de malentendidos pragmáticos de efectos de vocabulario y risorio yo también solo mirando ayer un artículo veía que el artículo tenía como título carro auto y coche como nos enfrentamos a esos desafíos claro que sí es una tarea compleja porque la opacidad me gusta tener esa conceptualización porque no es la invisibilidad ni tampoco la no existencia sino que la opacidad de los códigos que regulan algunas interacciones comunicativas por cierto en la cultura latinoamericana que tenemos ya lo hemos hablado desde ya no es una sola pero que complejiza muchas veces el dominio de la segunda letra bueno dentro de los que me están acompañando que veo muchas colegas amigos y nuevamente les quiero agradecer saben que una de mis líneas de trabajo es la pragmática interlingüística y la pragmática intercultural sabemos que un hablante de nivel avanzado es rotulado como hablante de nivel avanzado en general por las habilidades lingüísticas comunicativas que tiene sabemos que un hablante proficiente en una segunda lengua es el que es capaz de utilizar estos elementos lingüísticos para producir lengua es decir para poder poner la lengua sus realizaciones sus actos comunicativos de acuerdo al contexto de acuerdo al interlocutor de acuerdo de acuerdo a la situación comunicativa eso es lo que se ha hablado de hablante competente muchas veces siento que la conceptualización de hablante competente y de hablante intercultural en este tiempo no es suficiente quizás hablar hablar de un hablante translingüístico un hablante transcultural un actor lingüístico social e intercultural nos amplía un poco el campo de nuestra ser nos permite la conversación con otras disciplinas y nos permite también pensar el mundo repensarlo en estos nuevos códigos post pandemia y lo que se viene con una mirada de mayor amplitud se llama el español más allá de las cifras porque si uno toma y muy bien me parece que es un referente importante que por ahí lo tengo que es el anual reservante del 2021 el español en el escenario internacional está en muy buen pie 493 millones de personas estudian el español como lengua materna la segunda lengua materna del número número de hablantes más de 24 millones de personas estudian el español como lengua extranjera podríamos continuar con esta cifra alentadora por cierto pero también suponen quizás en algunos contextos una mirada muy autocomplaciente de lo que tenemos no de las responsabilidades que esas cifras suponen podemos pensar que el español no es solo un recurso económico lo sabemos lo que estamos trabajando en las universidades sabemos que la movilidad estudiantil trae consigo este elemento sin embargo el elemento es un elemento dentro quizás la base dentro de esta pirámide donde deben fluir otros elementos importantes pensando en Bordeaux que pensaba la lengua como un capital cultural entonces donde están sacando estas cifras positivas es que la proyección cultural académica y económica del español en el escenario internacional observa en la actualidad y para bien de muchas universidades que están al otro lado de la pantalla en la recuperación actual o crisis de los programas de movilidad la capacitación docente las diversas modalidades de clase emergieron conceptos como las clases presenciales ya las conocemos virtuales y el concepto de clases híbridas que está teniendo un peso y una relevancia grande en la actualidad en diferentes disciplinas las clases sincrónicas las clases asincrónicas las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas la generación también de nuevas líneas temáticas de los cursos esta poquicia y toda esta situación que movió el repensar resituar el reconstruir una nueva realidad en la educación me centro en la enseñanza de segundas lenguas hizo pensar crear hizo pensar reconstruir reconocer otros caminos y otras líneas en el desarrollo de los cursos pensemos el auge que ha tenido en los cursos de formación de profesores en el caso de las TIC y el impacto que ha tenido leí hace muy poco un artículo muy interesante que era la TIC para fomentar la competencia intercultural y bueno que supone es que tenemos que repensar mi opinión este nuevo paradigma con una mirada crítica y una mirada a largo plazo ahora bien ¿dónde están los desafíos específicamente en el español como lengua extranjera? son muchos son infinitos y los invito más que hacer preguntas al terminar esta presentación que ya estoy cumpliendo con los 45 minutos pensemos dónde están los desafíos también en la educación de segundas lenguas en la educación del español como lengua extranjera y en el nuevo paradigma de la educación dentro de los desafíos puedo mencionar los discursos de especialidad español para diversas comunidades lingüísticas y contextos específicos la identidad la globalización del conocimiento también la interdisciplinariedad que vamos a poder ver en lo en el despliegue que hay de algunos desafíos que yo siento si bien están establecidos de hecho en los los currículum está también establecido los programas de curso de español por ejemplo pero que hay que repensar darle una vuelta a ver si lo estamos haciendo bien buscar redes de cooperación no tener una mirada tan atomizada de lo que hace cada uno desde su universidad dentro de las líneas que yo creo que hay que darle un impulso mayor al tema de español de la migración sabemos que ahora vamos dada la penosa situación de Ucrania vamos a recibir algunos países latinoamericanos una población ucraniana acá en el caso de Chile tuvimos una o tenemos y tuvimos un flujo una migratoria muy importante de población haitiana que por tema de problemas económicos llegaron a nuestro país y también si bien se han tenido algunos todavía es una población que estamos en deuda con ellos en el tema de el desarrollo del español como lengua extranjera población también siria que tenemos en nuestro país y hablando en el español para migrantes específicamente los migrantes no parlantes otra deuda enorme y un desafío y ahí convoco a los colegas de Centroamérica y colegas de Colombia de Caragua Brasil que me están acompañando entre otros Costa Rica y el español para comunidades indígenas que es una temática realmente importante donde tenemos que unir fuerza el español para migrantes de herencia y ahí veo un trabajo tremendamente interesante y con perspectivas amplias como es el caso de los colegas que están en México o están en Estados Unidos en la fronteriza también también el trabajo que están haciendo desde Suecia con el tema de el español para hablantes de herencia que son los que llegaron por temas políticos sus padres o temas económicos en una segunda oleada es decir los tilenos que están ahí están formándose como profesores de español y uno de los temas que me apasiona mucho hemos desarrollado encuentros de español para fines profesionales acá en la Universidad Católica apoyada en una primera instancia con Brasil ahí saludo de la Universidad Federal de Paraviva y en un segundo encuentro que ustedes también pudieron acompañarme con la Universidad de Arizona y la Universidad de Florida el español para fines profesionales tiene un campo que participó con el español de negocio llamado también español comercial el español para las ciencias de la salud tremendamente importante en esta diálogo que llegó de simbiosis entre lengua e interculturalidad entre lengua e interdisciplinaridad cómo no español fines profesionales es lo que más nos habla de identidad globalización del conocimiento y lo interdisciplinario el español para el turismo ahí con este plan nos conocimos justamente en el área del turismo idiomático donde Argentina y otros países y de Colombia quiero señalarlo también han liderado fuertemente el español para la diplomacia el español jurídico el español para ciencias ambientales español para la minería etcétera etcétera estos son sólo algunos desafíos que yo quise acotar respecto de los discursos de especialidad discursos en contextos específicos por último cerramos con esta reflexión que señala lo siguiente y me permito leer los llamados nuevos tiempos de las lenguas extranjeras del español como lengua extranjera de realidades académicas heterogéneas de contextos multiculturales con diversos canales formativos educación formal informal modalidad híbrido virtual presencial e-learning formatos e-learning y blending el futuro del español como lengua extranjera requiere entre otras cosas un mayor involucramiento de las universidades en este ejercicio la concepción de la internacionalización con una mirada amplia con una tarea compartida a través de redes a través de asociatividades entre universidades lo que trae consigo es actividades o futuro que creo que entre otros vale la pena mencionar que es la formación de formadores internacionales formar a formadores que puedan desarrollar español para migrantes español también como para la que no es mi especialidad para el lenguaje de sordos que desarrolla el Instituto Caracuelvo un día y otras universidades la creación de material didáctico de calidad local me refiero a material didáctico que tenga como su foco américa latina tenga modalidades tanto empresa como virtual aprovechando todo este auge de los llamados géneros digitales la realización conjunta de eventos tan disciplinarios como el que hoy nos convoca muchas gracias muchísimas gracias Sonia por tu charla y bueno por hacernos pensar un poco los desafíos y la complejidad de la vinculación entre el lenguaje y lo intercultural y las tecnologías y la comunicación y ciertamente una mirada de diferentes disciplinas desde la lingüística hasta la antropología la sociología y tantas otras pero bueno yo creo que tendríamos que tener otra sesión para armar tal vez una mesa de comunicación discusión y debate leo algunas preguntitas que tenemos porque no tenemos mucho tiempo la primera pregunta que aparece acá en el chat te preguntan Sonia ¿estás de acuerdo con que la investigación sobre el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural de aprendientes de español en contextos de inversión se centra en el caso de los estudiantes universitarios internacionales? creo que no se investiga mucho el caso de los profesionales extranjeros que aprenden español en inversión la pregunta ¿de quién es para poder saludar? de Rosa Chiclayo Rosa Chiclayo te mando un gran abrazo desde Chile a Perú una colega muy querida que trabajamos entre otras líneas el español para sino hablantes y que pronto nos veremos en un congreso claro que sí Rosa el tema es que la competencia intercultural se centró muy fuertemente en los programas de movilidad estudiantil universitaria sin embargo por temas bien prácticos que era por tema de la necesidad del aprendizaje de habilidades de expresa y conocimiento lingüístico se fue dejando de lado pero volvió con gran fuerza porque se vio la necesidad de que la enseñanza de la competencia comunicativa intercultural y lo que nos trajo Paira Grant etcétera era fundamental para ser un hablante competente y un hablante competente en estos nuevos tiempos sin embargo en otra área del desarrollo de español lengua extranjera como es el español en contextos profesionales no se ha desarrollado material didáctico o si se ha desarrollado no ha pegado con tanta fuerza y aquí de América Latina no lo sabemos con tanta fuerza como si se ha desarrollado en inglés principalmente tomaron como formato el español para fines profesionales específicos y la interculturalidad ha aparecido generalmente bajo el concepto de contenidos culturales sabemos que contenidos culturales no es el desarrollo de la competencia intercultural así que ahí hay un gran desafío sentimos que si hablamos de español para migrantes o para comunidades indígenas la interculturalidad es una conexión sin embargo en el mundo de los negocios de las empresas transnacionales es un reto rosa así que lo invitamos a todos a desarrollar programas y currículo y sílabos que en esa línea gracias Rosa un abrazo gracias Sonia otra pregunta que nos queda mucho tiempo no vamos a poder me parece responder todas pero no vas a poder responder todas pero Helen Mena pregunta ¿considera usted que la comunicación actual como línea profesional se desenvuelve de manera adecuada en cuanto a la interculturalidad? no sí y no yo creo que mucho con respecto al tema si uno toma algunos papers de comunicación en general se menciona mucho el concepto de multilingüismo multiculturalidad pero de interculturalidad poco porque la interculturalidad en general se ha asumido como lo que planteé en algunas diapositivas que es la vinculación de hablantes de diferentes lenguas y de diferentes culturas pero no hemos pensado la interculturalidad va entre hablantes de la misma lengua entre hablantes de un mismo país que funcionan con otra con otros códigos culturales códigos sociales etc entonces en mi opinión no se ha trabajado mucho como concepto aparece emerge en todos los papers pero no se ha hecho una vinculación como quizás lo hemos hecho nosotros desde el campo de las segundas lenguas Dorce pregunta quisiera saber cuál es la diferencia entre la enseñanza de español como lengua extranjera y la enseñanza de español como lengua segunda o segunda lengua eso es una pregunta que le agradezco que me busqué totalmente por correo electrónico ahí sonia.toledo arroba pucb.cl porque mis colegas del otro lado van a saber que eso supone grandes y grandes minutos tenemos que pensar que una segunda lengua es efectivamente una segunda lengua la realidad de la globalización está siendo español se enseña como una lengua extranjera pensemos claramente que tengo del otro lado a mis colegas que conozco de Nicaragua a los que pude también darles una una presentación al centro de lengua española donde claramente la población indígena y la enseñanza del español u otro idioma no es su segunda lengua es una lengua extranjera es decir la segunda lengua limita a mi juicio las posibilidades de un hablar eso da para largo hay teoría etcétera ahora importante saber que en general estamos en los papers y en alguna de las publicaciones tenemos en el mismo nivel lengua extranjera o segunda lengua o lengua segunda como llaman nuestros colegas argentinos es un debate muy largo que generalmente va para más tiempo así que invito a un colega escribir bueno y creo que tenemos tiempo para una más Sonia Andrés García pregunta ¿será muy complejo hacer coincidir el concepto inclusivo del lenguaje actual con la interculturalidad que implicará a los estudiantes extranjeros? Muy buena pregunta gracias Andrés a quien estuvo mucho es un colega amigo que viene de áreas donde la educación ¿no es cierto? está dando una mirada no quise incorporar el tema o la conceptualización de inclusión porque el concepto de inclusión es un concepto que la interculturalidad tenía dentro de este macro paraguas que es la inclusión como uno de los elementos entonces la inclusión comunicativa que supone entre otras cosas el lenguaje inclusivo hablo de conceptualizaciones mucho más amplias y donde la interculturalidad es uno de los elementos como les señalaba de esta macro mirada que es la inclusión y eso entonces supone que de alguna manera este concepto tan común tan ajustado como interculturalidad lo invitaba a repensarlo porque si ahora lengua interculturalidad e inclusión están teniendo un espacio de privilegio supone ver qué ubicación y posición tiene cada uno posición tiene cada uno en nuestra sociedad posición tiene cada uno en el aprendizaje del caso de español como lengua extranjera de esto me voy a mover porque voy a voy a sacar un libro que tengo acá en sus manos por acá justamente habla de lenguaje que no se excita vamos a tener una presentación en octubre va a venir un colega de una universidad sueca que justamente nos va a traer como lenguaje no sexista el lenguaje abierto inclusivo tiene una relación ya no solo con la interculturalidad me gusta sino con la transculturalidad pasemos pasemos en esta travesía es enseñar lengua enseñar cultura aumentar la interculturalidad y mirar la transculturalidad con este macro círculo mi esposo Andrés es la inclusión bueno Sonia bueno mucha gente te agradece ciertamente en que pide bueno supongo que te puede escribir bibliografías sobre algún estudio de lenguas nativas bueno y muchos digamos felicitaciones por tu por tu exposición así que bueno pero ciertamente necesitaríamos también como 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 vos decís o tú dices dependiendo de la variedad del español que usemos digamos un espacio digamos extra como para poder discutir muchas cosas que ciertamente son son muy interesantes así que bueno te agradecemos muchísimo tu participación y por compartir tu tu conocimiento y tu experiencia y también parte de tus investigaciones es decir conocimiento sale de ahí y bueno ciertamente a todos los participantes por haber venido a la pantalla diríamos hoy así que bueno muchísimas gracias Sonia un gusto no sé Estela si gracias si ok y agradezco en nombre de la red latinoamericana de cooperación universitaria a la doctora Sonia Toledo Azúcar por la su presentación en el tema lengua e interculturalidad toda la audiencia que nos acompañó al decano Alejandro Parini por su moderación y a la audiencia les comparto que la grabación de este webinar va a estar subida próximamente a nuestro canal de Youtube en la red latinoamericana de cooperación universitaria por último bueno les anticipo que hemos programado otro webinar esto será el 14 de septiembre a las 12 horas de Argentina allí escucharemos a la doctora Marisol Zipagauta Moyano quien es quien desde perdón desde Bogotá Colombia nos va a compartir la importancia de la producción intelectual en la educación superior próximamente vamos a compartir también los detalles para el acceso a la sala les agradecemos a todos por su participación esperamos volver a verlos el 14 de septiembre y muchas gracias y buenas tardes hasta entonces gracias gracias a todos por ir a de Transasar que muy amable por acompañarte bueno gracias gracias a ti gracias Sonia ahí te dejé en el chat mi correo y así nos en contacto gracias Alejandro y a ustedes también a la red por crear este espacio donde podamos debatir diferentes disciplinas como la lengua y la interculturalidad esperamos el próximo año poder tener otro espacio para hablar de la lengua y la internacionalización que puede ser otra temática importante muy lindo la audiencia los saludo a todos porque no tomamos nota que me han acompañado y de tantos países así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes gracias gracias Sonia gracias y buenas tardes gracias a todos por participar gracias Estela gracias adiós gracias